Bueno, primer día, 16 temporadas, o sea, 16 primeros días ya en el primer equipo. ¿Qué sensaciones tienes en este? Muchísimas ganas de empezar a trabajar. Es una temporada muy ilusionante. El año pasado refrendamos e hicimos que somos un equipo de esta categoría y este año tenemos que dar un pasito más con muchas ganas. Ramsés antes nos ha rebajado un poquito el souffle en ese sentido. Dice que aquí la categoría es muy igualada y que objetivos que ya se verá cuando se ponen. Claro, la diferencia entre un equipo de playoff y uno de playoff es muy pequeña. Son 5 o 6 puntos, es decir, dos partidos. Eso indica que tenemos que hacer todo muy bien, ir paso a paso, pero está claro que hace dos años ya consolidamos la categoría. El año pasado hicimos un gran papel y este año tenemos que ir poco a poco, pero sabiendo que podemos igualar lo del año pasado y rendir un poquito mejor en la fase de ascenso. ¿Cómo es la bienvenida a los nuevos compañeros a los tres fichajes que se han incorporado? Cuando empiezas después de tantos años tienes ganas de ver a compañeros con los que llevas trabajando y amigos con los que llevas trabajando ya muchos años. Y con los nuevos, bueno, han sido rivales, han sido ponentes hasta hace poquito, ya nos conocemos, pero tenemos que empezar a conocernos ahora como compañeros. Entonces, bien, con ganas de recibir esos grandes fichajes que han venido y también decir desde aquí que echaremos de menos a compañeros que han pasado mucho tiempo con nosotros. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya está? Bien. Bien.